Pues muy buenos días, Adrián. Efectivamente, nos encontramos aquí en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Algeciras, a donde hemos acudido para continuar hablando del traslado de la clínica médica forense de los juzgados de instrucción de Algeciras aquí a la sede de la audiencia. Un traslado que no está quedado exento de polémica por todo el procedimiento que lo está rodeando y por las quejas que está repercutiendo en los profesionales, concretamente en los médicos forenses. Nos acompaña uno de ellos, Ernesto Andrés, es médico forense del Instituto de Medicina de Gal, en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar. Ernesto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un traslado, lo estamos diciendo que no está sentado de polémica, hay quejas y hay malestar, ¿no? Porque de qué manera está perjudicando. Bueno, el perjuicio prácticamente aún no ha comenzado. Esto va a ir encrechendo. Nosotros, los médicos forenses, nuestro lugar es pegados al juzgado de instrucción. Somos una extensión del juzgado de instrucción. Entonces, en el momento en que nosotros no estamos allí con los jueces, pues se crean problemas de que hay que resolver un montón de personas que hay que reconocer a lo largo de una mañana, en muchísimos sentidos, que, bueno, que no estamos allí en el sitio. Pero es que, además, en el campo de Gibraltar, la guardia, nosotros desde la clínica forense atendemos también San Roque y la línea, o sea, todos los partidos judiciales. Entonces, en este momento, la sorpresa de hoy, la sorpresa de hoy ya, aparte de todos los problemas que ya hemos estado diciendo y comentamos el otro día de tipo operativo y tal, la sorpresa de hoy ha sido mayúscula porque ya esto ya es algo muy feo. Yo hoy, ayer estuve de permiso, hoy comenzaba mi guardia y cuando he llegado aquí a la audiencia, a la nueva clínica médico forense, me he encontrado que mi despacho no existe. Lo han dejado allí. Creo que es una forma de intentar forzarnos a, no sé, a permanecer de alguna manera en el otro lado. Es algo incomprensible, pero es que es peor todavía porque yo, al hablar con el transportista que quedó en traer mi despacho urgentemente ayer al punto de la mañana y decirle, oiga, ¿qué pasa aquí? Me dice, no, no, han sido órdenes de la directora del Instituto de Medicina Legal que nos ha dicho que el despacho se queda aquí. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Sí, y dice, yo le he dicho que se lo comentase a usted porque yo me había comprometido en llevar ese despacho. A mí no me ha llamado nadie, nadie me ha dicho nada y cuando llego aquí me encuentro con que el despacho está vacío, mi despacho está en el otro lado. Ya esto está puesto en conocimiento del juez de guardia que además casualmente es el juez decano y esto no puede ser. Esto ya pasa de castaño a oscuro. Porque, claro, mi despacho no solamente es para la guardia, es para todo. O sea, es mi despacho, mi despacho desde hace casi 40 años, ¿vale? En las denuncias que usted ha interpuesto, en relación no solamente a todo el conjunto de los problemas operativos que está representando este traslado, sino también el caso concreto de esta cosa, ¿no?, de que está su despacho físicamente allí mientras que usted está aquí con un despacho vacío, ¿no? Sí, bueno, está físicamente allí en una clínica vacía, en unas instalaciones que están desmanteladas. Solo queda el despacho allí solito, en mi antiguo despacho y absolutamente falto de operativo porque no tenemos personal auxiliar con nosotros, no tenemos funcionario allí ya porque las funcionarias están aquí. Al margen de esa situación concreta, del caso concreto de su despacho, hay una queja y un malestar generalizado por todo lo que ha representado el traslado en sí de la unidad, de la clínica médico forense, aquí a la sección de la audiencia. Por problemas operativos, explíquenos un poco por qué, cuáles son esos problemas. Pues, bueno, en la entrevista que hicimos el otro día ya se explicó los problemas operativos son que todo lo sobre… vamos a ver, hay dos situaciones distintas en el médico forense. Una es la clínica diaria cuando se pasan las consultas médico forense y se evacuan informes, digamos, ya programados, ¿no?, de todo lo que va surgiendo en un juego. Pero luego está la guardia, la guardia es inmediata, ¿vale? Una cosa que esté programada, sí, hombre, se puede citar al justiciable, a la persona, se la puede citar y ya venir esa persona, venir directamente a la nueva clínica. Pero en la guardia, imagínese, la gente está declarando en los juzgados, el juez acuerda reconocimiento forense de esa persona hasta que no tiene el informe, él no puede seguir con la instrucción, queda cortado, porque no sabe el alcance de lo que está pidiendo. No solamente son lesiones, es todo, son temas psiquiátricos, de cómo está una persona en el momento de cometer los hechos, son todas las mujeres de violencia de género, ingresos hospitalarios de pacientes psiquiátricos que hay que autorizar, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va haciendo sobre la marcha. ¿Y dónde se va haciendo? Pues allí, donde está la persona. Imagínese que el juez está tomando declaración, ve a una persona y dice reconocimiento forense. Y ahora esta persona dice, voy al forense. ¿Dónde está el forense? No, no, tiene usted que irse a la audiencia. Entonces, tiene que desplazarse aquí. Si es detenido, lo tiene que traer en conducción la policía o la guardia civil. Y luego llevarlo. Bueno, eso sería el problema subsanable también, etcétera, etcétera. En fin, es una falta de operatividad tremenda. Esto se ha advertido desde antes de que se produjeran las cosas. Pero, oye, se ha decidido así y estamos en requerre. Pero ahora ya estas últimas cosas, como lo que me ha pasado a mí hoy, después de todos los años que yo llevo dedicación a encontrarme, que no tengo mi despacho donde debe estar, es algo ya intolerable. Es algo intolerable y, además, es muy feo. No sé qué hay detrás. Pues, bueno, Ernesto Andrés, muchas gracias por atendernos. Esperamos que se resuelva con tu Andrés. Pues sí, sobre todo para el bien de todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, que son los que realmente, bueno, nosotros son molestias, 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 pero, claro, para los justiciables ya la cosa se empeora mucho más, claro, lógicamente. Pues deseando, muchas gracias por atendernos. Deseando que se resuelva esta situación, Adrián. Te devuelvo la conexión. Esta es la situación que se vive esta mañana aquí en la sección de la audiencia, donde sigue trayendo cola ese traslado de la clínica médico forense aquí a la sección de la audiencia desde los juzgados de Algeciras. Pues, como decíamos, no está exento de polémica, de queja y de malestar por todo lo que está representando, que, además, ya ha supuesto que se interponga una denuncia que está en los juzgados a la espera de resolución.